En terreno uno ve generalmente familias que les ha cambiado su vida. Son diversos los programas que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo que entran a los barrios y a las familias. Están los pavimentos participativos, están las viviendas. Últimamente hemos hecho modificaciones a la política habitacional sumamente interesantes en donde hemos podido refocalizar los recursos del Estado en familias emergentes y sectores medios. Familias que con empuje, con años de esfuerzo han logrado juntar 600.000 pesos de ahorro o un millón de pesos de ahorro y que antes el Estado no las ayudaba. No tenían ningún subsidio, no tenían ningún programa para que ellos pudieran efectivamente alcanzar el sueño de la casa propia. Ok, estamos con Matías Absolomo, se incorpora aquí a la mesa de conversación el arquitecto de la Municipalidad del Paraíso, Leticia Opaso. Vamos a ir a una pausa musical. Comuníquense con nosotros al teléfono 244-9541, el teléfono de Radio Valparaíso. Vamos y volvemos.